Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de la bolsa de Ipsy del mes de noviembre y este mes la bolsa se ve así, es así como que plateadita con mucho glitter pero es de plástico, no es de tela y me gusta nada más cómo se ve, cómo brilla y todo eso, pero en realidad ver el plástico entonces sí se ve así como medio chafona, pero bueno eso digo la mayoría de las veces en todas las bolsas, muy pocas me han gustado así mucho entonces bueno, es gris o plateada y tiene zipper rosa con el logotipo de Ipsy y en la parte de adentro, que viene lo interesante viene primero este delineador que es un delineador líquido a prueba de agua supuestamente y este es de la marca Elizabeth Mott, Mott creo y es así como se ve el empaque, el empaque está curada me gusta pero el empaque no es lo que vamos a usar así es que vamos a ver el producto que tal esta, que tal funciona así es como se ve, y eso como les dije ya es un delineador líquido o está al revés esta es la agarradera y así es como se ve la punta del aplicador y es negro pero tiene glitter plateado no creo que se alcance a distinguir ahí, de todas maneras si no se ve bien aquí voy a tratar de tomar fotografías en dado caso que nos salga bien el video, si sale bien el video, pues nos evitamos las fotografías ok, lo voy a dejar aplicado aquí a darle chance que se seque a ver si de veras no se corre o es a prueba de agua o lo que sea el siguiente producto que viene aquí es este de la marca Bia Bombchill se ve así es un, está pesadito, dice que es un eye base o es una base para sombras, me imagino, para los ojos es un botecito de vidrio con tapadera negra, el logotipo aquí este me gusta el logotipo de ellos y bueno, esto se ve así es como un color café dorado, cobrizo algo así este, a ver si lo alcanzan a captar más o menos ahí y ahorita voy a hacer una prueba de color está súper súper suavecito, súper cremoso prueba de este lado, este más o menos también voy a dejar que se seque un poquito para después tratar de detallarla y ver si se corre este, de todas maneras es una base o sea, lo cual quiere decir que hay que aplicarle una sombra en polvo encima para fijarlo, pero de todas maneras quiero ver qué tanto se seca de todas maneras, porque hay muchos que se quedan ahí como que un poquito más fijos ok, el siguiente producto que viene aquí viene envuelto en papel así burbuja y es un esmalte para uñas bueno, de hecho, creo que nada más es un glitter ya, ahí está, qué bonito está es este, de la marca Nicole by OPI ven que curada brilla, me encanta como se ve tiene destellos en verde, azul, amarillo, moradito no sé, me gusta esta curada y este se llama Guys and Galaxies que me supongo, no se ve, pero eso es lo que dice entonces, el siguiente producto que viene aquí es esta mini muestra de la marca Temp2 no sé cómo se pronuncia exactamente pero es de esas, de la marca del aerógrafo y todas esas cosas y esto es un iluminador nada más un highlighter me imagino o espero que se pueda usar pues así una gotita puse ahí y ahorita vamos a redistribuir la cosa aquí a ver cómo aquí lo puse a ver si se alcanza a ver dudo mucho ahí está más o menos es un brillo así entre rosa dorado más o menos ahí está y por último el siguiente producto que viene aquí es este de la marca de Marc Anthony me gusta el empaque, me gusta el color, se ve curada este y este dice que es un spray para el cabello que no contiene sulfatos y es de, contiene aceite de ergano y queratina dice que se seca rápido te fija el cabello y te lo fijas sin dejarte así el cabello como pegajoso o tieso ni nada de eso y se seca rápido como ya les dije entonces pues así es este spray para el cabello contiene 1.5 onzas es buena cantidad déjame ver nada más a que huele 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 bien huele bien ya les diré más adelante a ver qué tal sirve a ver si desbanca a mi spray que utilizo para el cabello normalmente que me gusta mucho la fijación que deja pero sí siento que deja el cabello así como paleta de algodón medio tieso al principio ya después se le quita la textura pero vamos a ver a lo mejor esto funciona mejor, quién sabe bueno, eso fue todo entonces lo que vino en el mes de noviembre spray el iluminador el esmalte para uñas el delineador se quedó pegado aquí el delineador el líquido y la sombra en crema de este oh, espérenme que les dije que les iba a hacer prueba a ver si se corre el delineador ahí está el delineador y si lo tallo pues si lo tallo no se quita pero este no dice que es a prueba de tallonas este dice que es a prueba de agua y la mejor prueba para hacer algo contra prueba de agua es echándole agua entonces como que le rocíe poquita agua y pues no sé si alcanzan a ver pero pues si se quitó creí yo que si era prueba de agua no se quitaba la base para la sombra pues no, no, no se secó se quedó igual de cremosita lo cual pues obviamente sí tiene que tener una sellarlo con una sombra en polvo y esperando obviamente que aún así no se hagan pliegues de todas maneras cuando yo utilizo ya sé como tip extra cuando yo voy a utilizar una crema en una base en crema para sombras antes de eso utilizo un primer después la base para sombra en crema y obviamente pues ya por último la la sombra así es que queda bien asegurada queda como sandwich queda entre el primer y la sombra y ahí queda este pero bueno pues eso ha sido todo espero que les haya gustado que les haya servido de algo si ustedes están suscritas a esta a este sistema a esta compañía como le quieran llamar de Ipsi y ya recibieron su bolsa déjenme allá abajito en comentarios qué fue lo que recibieron este mes si recibieron igual diferente que yo si hayan usado algunos de sus productos que yo mencioné déjenme también sus opiniones al respecto nos vemos en el siguiente video los quiero muchísimo gracias por tenerme paciencia gracias por los comentarios que me han hecho de que me extrañan yo también les extraño muchísimo les mando un beso enorme les quiero bye bye ok